¡Hola, hola, piciosas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les voy a enseñar mi rutina de skin care y si quieren saber cómo es que la logramos, entonces sigan viendo. Lo primero que hago, piciosas, es lavarme mi carita con mi gel facial favorito o limpiador facial favorito, como lo quieran llamar, es este de la marca Clean & Clear y otro que les quiero recomendar es este de la marca Mary Kay de su línea Botanical Effects. Estos los aplico con un cepillito de silicón que tiene estos pequeños dientecitos que me ayudan a exfoliar gentilmente mi piel. Vamos a estar aplicando de dos a tres gotitas de nuestro limpiador facial favorito. Recuerda que esto es súper importante, además de elegir el adecuado para tu tipo de piel. Yo soy de piel mixta a grasa y lo vamos a estar aplicando en movimientos circulares hasta generar suficiente espuma. Piciosas, no olviden el cuello, esto también es súper importante y tampoco sean tan bruscas con su piel. Una vez que me enjuago este limpiador facial, procedo a aplicarme una mascarilla. Esta mascarilla la encuentran en las tiendas Sally Beauty Supply. Es una mascarilla de menta que absorbe la grasa de nuestro rostro. La voy a estar aplicando de igual manera por toda mi carita. Aunque voy a estar aplicando mayor cantidad de producto en mi zona T. Esta es mi nariz y mi frente, ya que aquí tengo tendencia a que me salga más grasita o espinillas, acné, como ustedes le quieran llamar. Y por eso, esa es la razón por la cual tengo que aplicar mayor cantidad de esta mascarilla que es la que nos ayuda a absorber puntitos negros, impurezas, grasa, etc. Vamos a dejar secar esta mascarilla por 5 minutos y después la vamos a enjuagar con agua calientita. Lo siguiente que aplico es mi tónico y lo hago con estos pads. El tónico que a mi me gusta es de la marca Mary Kay de su línea Botanical Effects. Tomamos uno de estos algodoncitos y lo humedecemos super, super bien para aplicarlo en pequeños toquecitos en nuestro rostro. Les recuerdo que no sean tan bruscas y este de repente podría llegar a arder un poco pero está bien piciosas. No se asusten, todo está perfecto. Mientras no les calce alguna reacción extremadamente dañina, todo está perfecto. Lo que sigue es un exfoliante de labios. Este es de la marca Lush y es de sabor miel. No olviden las comisuras de los labios porque aquí también se nos genera mucha piel muerta y uff, este de miel se los recomiendo muchísimo. Sabe super rico. Aquí como pueden ver, no sé cómo describir estos movimientos pero el punto es de que nos exfoliamos los labios. Se lo pueden comer o lo pueden enjuagar. Lo que me pongo después es un minimizador de poros de la marca Mary Kay. Aplico una muy, muy, muy pequeña cantidad en mis problemas de poros que sería aquí como por las mejillas y en la frente a pequeños toquecitos. La otra cosa que se me olvidó fue este spray de agua de rosas de Mario Badescu. Este lo pueden aplicar en cualquier momento de su rutina facial. Está perfecto. Uno de los pasos más importantes que no se pueden saltar es nuestro hidratante. Yo utilizo este de la marca Neutrogena que es para piel mixta a grasa. Es libre de aceites y es a base de toronja. No olviden el cuello, piciosas. Por favor, no se salten este paso tanto del cuello como el de aplicar su crema facial. Este paso es súper, súper importante si quieren una piel linda y bonita. Así como aplicarnos bloqueador. A mí me encanta este de la marca Eucerin. Es el toque seco. Este bloqueador no te deja grasosa, no te deja blanca y está increíble para las pieles con tendencia a acné o con mucha grasita en su carita. Y listo, piciosas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Esta fue mi rutina facial. Así es como cuido mi carita. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Les mando muchísimos abrazos y muchísimos besos en donde estén, en donde se encuentren. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.